Hola, muy buenos días. A nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, les damos la cordial bienvenida a las personas que nos acompañan aquí, familiares, colectivos, y también, por supuesto, a las personas que nos acompañan en la plataforma virtual, colectivos también allá en el plantón, periodistas, académicos y académicas, a esta jornada que se titula Distintas Miradas, Horizonte Común, sobre desaparición de personas en Puebla. Como ya habíamos mencionado la semana pasada, esta se compone de diferentes mesas que tratan distintas perspectivas, experiencias, herramientas sobre cómo afrontar la desaparición de personas. Y precisamente el día de hoy hablaremos sobre el protocolo homologado de búsqueda de personas. Para ello, nos estarán acompañando mi compañera Blanca, del Fray Juan de Larios, y Joseph de Abogado Litigante, y de manera virtual nuestra compañera Volga de Pina Raveste. Para ello, pues me gustaría comentarles que este protocolo se publicó el año pasado, a finales del año, y sirve de herramienta jurídica para exigirle a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. Y bueno, sin más por el momento, damos inicio a esta mesa del día de hoy. Me gustaría presentar primero a Joseph Irwin Olit Aranda. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, es maestrante en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nueva España, ha sido director del Área Jurídica de Civilidad para Transformar, ha sido secretario de la agencia en la Fiscalía General del Estado, defensor público de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Y actualmente es integrante, litigante del despacho de Toro Carazo. Muchas gracias, Joseph. Te cedo la palabra. Bien, pues antes que nada, agradecerles a ustedes por la invitación, por generar este tipo de foros. Yo creo que es muy pertinente, sobre todo para aportar experiencias que se dan desde diferentes lugares, desde diferentes estados. Y bueno, pues entrando al tema, como ya lo adelantabas tú, el protocolo homologado de búsqueda fue expedido el año pasado, tras un complejo proceso para su elaboración, para su generación. Creo que la parte más importante es que se le haya dado voz a los colectivos, a organizaciones de la sociedad civil, y pues que se haya escuchado a diversos especialistas para integrar ese protocolo. Es un protocolo que de antemano no es perfecto, tiene todavía algunos aspectos que se pueden y deben de trabajar, pero creo que al menos en términos generales es un gran paso que se da luego del 2017, cuando se expidió la ley. Tardó casi más de tres años, pero pues bueno, al menos ahora ya hay esa herramienta. Bueno, algunos aspectos generales que yo deseo comentar es que el protocolo deriva de la propia disposición que establece la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. En términos llanos, ¿qué es lo relevante de que se deba despedir un protocolo? Bueno, pues puede haber posturas encontradas. Habrá alguna postura en la que se maneje que los protocolos de pronto generan mecanismos muy forzados para la actuación de los servidores públicos y que de pronto se dejan de considerar las variantes que existen en cada uno de los casos, pero también podrá haber a lo mejor posturas en las cuales podamos decir nosotros que el protocolo pues le da cierta luz a los servidores públicos para que sepan cómo actuar en cada uno. Habrá cualquiera de esas dos posturas y a lo mejor posturas intermedias. Yo creo que lo más rescatable en esta parte es que pues tenemos que tomar en consideración que lamentablemente en nuestro país muchas de las instituciones hace falta capacitación a pesar de que hay bastantes leyes en donde se habla de especialización, de capacitación constante, de ciertas aptitudes que deben de tener los servidores públicos, pues no necesariamente se cumple. Entonces de pronto pues el protocolo se convierte en un sustituto de esa preparación porque pues se genera como una especie de instructivo hacia los ministerios públicos, hacia el personal que labora en las comisiones de búsqueda para que sepan exactamente cómo actuar. Al menos esa parte yo creo que es la que podemos rescatar desde un punto de vista positivo, pero también habrá algunos otros aspectos. Yo lo que también tomaría en consideración es que tanto la ley general como en este caso el protocolo homologado de cierta manera pueden tener una aplicación retroactiva. Cuando nosotros en el tema jurídico hablamos de retroactivo, dice la Constitución que las leyes no pueden aplicarse de forma retroactiva en contra de las personas, pero sí pueden emplearse a favor, en este caso pues de garantizar los derechos. Sabemos que en nuestro país, pues al menos desde la década de 1970, el fenómeno de las desapariciones pues ha ido en crecimiento y pues lamentablemente durante gran parte de este tiempo pues no hubo las suficientes herramientas, no hubo las suficientes leyes que pudieran ayudar en esos procesos de búsqueda. Ya al menos hasta 2017 y ahora 2020 con el protocolo, pues se tienen bastantes herramientas que incluso pueden ser aplicadas en esas desapariciones de larga data. Entonces creo que es una parte también bastante positiva. Ahora hay que tomar en consideración una distinción. El protocolo homologado de búsqueda se enfoca preponderantemente en uno de los objetos, en los procesos penales por casos de desaparición, que en este caso yo considero lo más importante, que es la localización de la persona desaparecida. Sin embargo, también existe otro protocolo, que es el protocolo homologado de investigación, que en términos generales pues da un enfoque más de las funciones que realizan las fiscalías para investigar el delito. Yo considero que pues en este momento el protocolo homologado de búsqueda ha rebasado ese protocolo homologado de investigación. No existe una armonización en este momento y creo que es algo en lo que se debe de trabajar a futuro. Pero incluso creo que desde un inicio se debió de haber diseñado un solo protocolo para ambos temas. Pero bueno, eso sería entrar en otro punto. Algo que también quería rescatar es el proceso, dentro del proceso de creación, pues es muy conocido porque se ventiló en los medios de comunicación. Es algo que incluso la propia Comisión Nacional de Búsqueda lo recriminó. La Fiscalía General de la República mantuvo una oposición constante a muchas de las innovaciones y a muchas de las herramientas de este protocolo. Por ejemplo, una de las cosas en las que la Fiscalía estaba en contra, por más absurda que parezca, es que la Fiscalía consideraba que no podía reconocerse en el protocolo el derecho de la persona desaparecida a ser buscada bajo un argumento bastante reduccionista, consistente en que si la persona está desaparecida no puede ejercer sus derechos. A mí me parece bastante absurdo ese argumento por no utilizar otro tipo de adjetivos. Lamentablemente, la posición que asume la Fiscalía General de la República, creo que lo hemos visto, es una posición que asumen la mayoría de las fiscalías de los estados. En este caso, la FGR fue quien lo hizo público, esa postura, pero la verdad es que dentro de muchas fiscalías se replican ese tipo de pensamientos. El tratar de que las víctimas no tengan las suficientes herramientas legales, tratar lo menos posible de presionar al Estado, en este caso a través de las fiscalías, entre otros puntos. Sin embargo, afortunadamente, la mayoría de las oposiciones que tuvo la Fiscalía General de la República no fueron tomadas en consideración y pues sí se retomaron varios de esos puntos en el protocolo. En este caso, ya hablando de algunos aspectos principales, al menos para la postura legal, lo que yo considero más relevante es que de pronto cuando nosotros presentamos una denuncia por desaparición o un reporte por desaparición en las comisiones de búsqueda, pues de pronto se vuelve un poco complicado el tratar de justificar las líneas de investigación que nosotros consideramos. Sabemos que, pues en términos generales, por lo que dicen los diferentes tratados internacionales, por lo que dice la propia ley, pues sería una obligación de la autoridad, pero esa obligación cómo se ejerce, a través de qué acciones en específico se ejerce. Esa es la parte que resulta un poco compleja. Cuando se implementa el protocolo, como se establecen una serie de acciones que se tienen que realizar sí o sí y otras lineamientos generales para algunos casos en particular, pues entonces esto se vuelve una función más sencilla para que las víctimas puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, si hoy en día, suponiendo que no existiera el protocolo, quisiéramos solicitar un acto de investigación en específico al Ministerio Público, por ejemplo, la famosa sábana de llamadas, que en términos jurídicos se llama solicitud de datos conservados, nosotros tenemos que decirle al Ministerio Público por qué es pertinente, por qué es útil, por qué es conducente, por qué es legal, entre otros puntos. Y terminamos haciendo nosotros la labor de justificación que tendría que hacer el Ministerio Público de oficio. Ahora con el protocolo, pues se establecen diversos preceptos ese tipo de obligaciones. Oye, si te proporcionan el número de teléfono o el número de e-mail, solicita la sábana de llamadas. Una vez que recibas la sábana de llamadas, haz un análisis de la misma. Una vez que hagas un análisis de la misma, si de ellas se desprenden líneas de investigación o líneas que pueden ser empleadas para el proceso de búsqueda, aprovechalas, explótalas, etcétera. Entonces, esa es la parte que se volvió un poco más sencilla, porque en lugar de que yo le tenga que justificar al Ministerio Público, considero que es pertinente por esto, esto, esto y esto, ya nada más decirle, oye, ¿sabes qué? Pues se está en el protocolo, tú debes de aplicarlo oficiosamente, sin que yo te lo pida, sin que yo te esté insistiendo, son aspectos que tú tienes que tomar en consideración. Yo es una parte que resaltaría mucho, porque algo que ocurre en muchas fiscalías es que de pronto los criterios que se toman por los abogados suelen ser de pronto criterios muy absurdos en muchos de los casos. En muchas de las ocasiones los servidores públicos tratan de imponer la opinión personal que tienen y no el conocimiento jurídico que puedan tener y anteponen esa opinión para negarte el ejercicio de ciertos derechos. Algo que, por ejemplo, también ocurre comúnmente, el tema de las copias. Oye, quiero que me expidas copias. No es que es información reservada. Y si nosotros nos vamos al artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de la información reservada, dice que a la víctima no se le puede reservar esa información, sino que la reserva es frente a terceros e incluso en el caso los propios imputados. Entonces, el protocolo da luz en muchos de estos puntos. Ahora, pues no deja de ser un papel y ahora sí que lo que está en el papel pues no necesariamente se cumple. Sin embargo, como lo señalo, yo creo que la parte más importante es que ya se da de forma más específica esos lineamientos y más adelante aterrizaré cómo es que podemos ejercitar o presionar para que se cumplan esos lineamientos. Otro de los puntos que yo destaco es el de las autoridades vinculadas. Anteriormente, pues se sabía que de pronto pues había ciertas autoridades como las propias fiscalías y las comisiones de búsqueda. Pero, ¿qué pasaba con otras instituciones? Por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración. ¿Cuál era la función que ellos tenían que realizar en estos casos? Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, etcétera. Entonces, el protocolo ya le establece obligaciones específicas a cada una de las autoridades que son obligaciones que tienen que cumplir de forma permanente y constante y en algunos casos en particular pues también habrá que realizar acciones en particular. Entonces, esa es la parte que yo resaltaría del protocolo. No quería adentrarme tanto en explicar cuáles son cada una de las etapas del protocolo, sino más bien resaltar como esas bondades. Ahora, en cuanto a la defensa legal, ¿cómo podemos obligar obligar a las autoridades, presionar a las autoridades para que se cumpla el protocolo? Y ojo, no solamente que se cumpla el protocolo, si nosotros fuera del protocolo tenemos ideas, peticiones que puedan resultar incluso más garantistas o que no estén establecidas en el protocolo, eso no significa que no podamos hacerlas, también podemos hacerlas. Aquí la parte más importante es el tema de la coadyuvancia. O sea, lamentablemente por la idiosincrasia que existe dentro de las instituciones, como lo he señalado, no debería de ser así. La autoridad debería de actuar oficiosamente en cuanto le llega una denuncia e instar todo el procedimiento. Pero con la situación actual, la coadyuvancia se vuelve una herramienta muy fundamental. ¿Qué es la coadyuvancia? Pues que nosotros estemos presionando. Y presionar ya no solamente a lo mejor desde fuera de la institución, sino internamente. Entonces, la parte más importante yo creo que de pronto es contar con una abogada o con un abogado, ya sea algún asesor jurídico que trabaje en la Comisión de Víctimas estatal si es un asunto local o la federal si es un asunto de la federación. O en su caso, si se cuentan con recursos, pues algún abogado particular o recurrir a las asociaciones civiles. Por ejemplo, acá en el estado de Jalisco ha estado trabajando mucho la CEPAD. Tengo entendido que hay otros estados donde ha estado trabajando ideas. Entonces, aprovechar esos canales y que, pues incluso ellos van adquiriendo distinta experiencia que puede ser de gran utilidad. Entonces, esa sería como la parte más importante. Y ya dentro de la coadyuvancia, pues el estar exigiendo acciones en específico. Algo que resulta muy importante y la parte más elemental es en el momento de la denuncia o del reporte, pues aportar la información, toda la información que se tenga en ese momento y la información que se vaya adquiriendo continuar aportándola. Esto para que la propia autoridad pueda desarrollar esas líneas de investigación. Sin embargo, aquí también algo importante es que de pronto existe cierta estigmatización por parte de las autoridades a la información que se adquiere. Dicen, oye, ¿cómo obtuviste esa información? Oye, es que esa información me la tiene que venir y decirla en persona. Entre otras múltiples frases que ustedes conocerán incluso mejor que yo, aquí una parte muy importante es que el proceso penal que se le llama sistema penal acusatorio es un sistema que está diseñado bajo una regla de desformalización, está diseñado bajo una regla de libertad probatoria y está diseñado bajo reglas diferenciadas para valorar las pruebas. ¿Qué significa todo esto? Que si a un papelito le hace falta una firma eso no significa que ya se cayó el asunto, algo que ocurría por ejemplo en el anterior sistema. Entonces, puede haber información que nosotros conozcamos por distintos medios y esa información sí tiene que ser aprovechada por la autoridad. Si esa información le llega al juez, el juez no puede valorar de forma similar un asunto de desaparición que por ejemplo un asunto de robo a un OXXO. Son casos bastante complejos y pues en este caso se tiene que tomar en consideración que la mayoría de las ocasiones ocurre bajo una intención precisamente de ocultamiento de la información y más cuando se trata de una desaparición forzada. Entonces, eso es muy importante porque en ocasiones ocurre mucho que solicitan algún acto con base en información que adquirieron y la autoridad dice no, es que esa información no la podemos utilizar porque el juez nos va a preguntar cómo la obtuvimos, etc. La autoridad tiene los medios para hacer ingresar esa información dentro de un proceso y saberla explotar. Entonces, esa parte creo que es bastante importante y en el tema diferencial existen criterios de, en este caso, la Corte Interamericana en donde ha fijado que en los casos de desaparición que precisamente existe esa intención de ocultamiento tienes que valorar de forma más detenida esas pruebas que va obteniendo la autoridad y esto es justamente muy útil para que no se establezcan las mismas exigencias que se requieren. Por ejemplo, antes era muy común que cualquier delito que nosotros denunciábamos decían tráeme dos testigos para que proceda. No, eso no es cierto. Si yo voy y aporto información, esa información tiene que dar el curso a una investigación. Entonces, eso sería lo que destacaría al menos de la coadyuvancia. Ahora, una vez que ejercemos la coadyuvancia o aún sin haber ejercido la coadyuvancia, nosotros tenemos varias herramientas. La primera de las herramientas es conocida como impugnación de omisiones del Ministerio Público. Es una figura que está establecida dentro del proceso penal, está establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esencia, consiste en que yo voy y le digo al juez, es un juez de control en materia penal, ya sea local o federal, dependiendo qué Ministerio Público esté conociendo de esa investigación, y nosotros vamos y le decimos al juez en qué está siendo omiso el Ministerio Público. Oye, juez, fíjate que cuando fui y presenté la denuncia, le solicité al Ministerio Público, le proporcioné el número de teléfono de la persona desaparecida y le solicité la sabana de llamadas. El Ministerio Público han pasado siete días o han pasado tres días y no la ha solicitado y el protocolo dice que se tiene que solicitar de forma inmediata. Entonces, le presentamos ese escrito ante el juez. En términos ideales, el juez debería de atender casos urgentes. Entonces, esa solicitud debería de pasarse inmediatamente al juez y el juez requerir por escrito al Ministerio Público o incluso hasta celebrar audiencia y decirle al Ministerio Público oye, presentaron esta impugnación, ¿por qué no estás cumpliendo? Y invariablemente no va a tener algún motivo jurídico y el juez le va a decir bueno, pues te doy veinticuatro horas, te doy seis horas, te doy doce horas para que cumplas. Mencionaba que en términos ideales, porque lamentablemente, por ejemplo, en Jalisco ya se volvió muy común que los jueces ponen este tipo de audiencias, las programan con tiempo muy prolongado, quince días, un mes, seis meses, dependiendo del tipo de petición. No debemos dejar que los jueces se acostumbren a eso, los jueces tienen que aprender a distinguir cuáles son las peticiones urgentes y cuáles no y evidentemente estas son peticiones urgentes. Yo es la primera figura que destacaría, otra figura, pues, evidentemente la queja ante la Comisión de Derechos Humanos. No sé aquí en Puebla cuál sea el panorama de la Comisión, al menos en Jalisco, el panorama es que, pues, de pronto la Fiscalía sí ha aprendido a tenerle cierto temor a la Comisión de Derechos Humanos de allá de Jalisco. ¿Qué pasa cuando la Comisión de Derechos Humanos local no funciona adecuadamente? La propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece herramientas como tipo impugnaciones en donde yo voy y le digo, oye, fíjate que presenté esta queja ante la Comisión local de Derechos Humanos y la Comisión no ha atendido adecuadamente el investigar esa violación a derechos humanos que yo denuncié. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede analizar esas omisiones en las que está incurriendo la autoridad local y ya sea asumir esa investigación o incluso emitir una recomendación en contra de la Comisión local. Entonces, también para que tengamos en consideración eso, porque, pues, de pronto también las comisiones como no tienen esa fuerza coerciva sobre las autoridades, pues, se vuelve muy complicado el que puedan forzarlo a ciertas cosas. Luego, un tema que es más sancionador, pero que, pues, no deja de ser presión, si el servidor público está incurriendo en infracciones administrativas, es susceptible de responsabilidad como servidor público. Si está cometiendo incluso delitos, pues, es susceptible de responsabilidad penal. Por ejemplo, dentro de la Ley General en materia de desaparición, hay un delito que literal establece la obstaculización de la investigación o del proceso de búsqueda. Los servidores públicos pueden cometer ese delito y si lo cometen, pues, hay que sancionarlos para purificar las instituciones. Entonces, de pronto, este mecanismo, pues, también puede generar cierta presión para que, pues, actúen de forma más diligente cuando se empiecen a presentar estas quejas o estas denuncias. Y luego viene una última herramienta que también puede llegar a ser muy eficaz, pero, pues, no deja de depender de un juzgador. Es la figura que se conoce como amparo. Nada más que el amparo, pues, de pronto tiene un cierto grado de complejidad y va a depender de exactamente qué es lo que se quiere plantear. Por ejemplo, la ley de amparo establece una estructura muy particular para los casos donde el acto que se va a reclamar es propiamente una desaparición forzada. Entonces, pues, en un caso hipotético, elementos del ejército, elementos de la marina, privan de la libertad a una persona y, pues, en ese momento se desconoce la suerte o paradero. Esto puede ser susceptible de que inmediatamente presentemos un amparo y el amparo es turnado a un juez de distrito que esté en turno, que esté de guardia y, así sean, las dos de la mañana, en ese momento tiene que conocer de ese tema e incluso el secretario que se encuentra de guardia puede realizar ciertos actos, puede incluso requerir en ese momento a ver, este ejército, dame un informe de qué está pasando aquí si tienes privada la libertad a la persona. Puede incluso el propio juez de distrito ordenarle a la fiscalía correspondiente que inicie esa investigación de ese delito. Puede también instar a la comisión de búsqueda a que realice las acciones de búsqueda correspondientes. El protocolo sujeta a los jueces de distrito, algo que no ocurría anteriormente. Entonces, aquí la parte más importante del amparo es una figura que se conoce como la suspensión. La suspensión le obliga a realizar ciertos actos de forma inmediata a las autoridades. Entonces, por eso se vuelve muy importante. Y una parte también que va relacionado a ello es que cuando la autoridad incumple la suspensión puede llegar a cometer un delito. Entonces, ahí sí están más presionadas las autoridades para actuar inmediatamente. Yo comento este tema del amparo porque justamente en un caso que estoy asesorando ocurrió exactamente eso. La autoridad no estaba siendo diligente. presentamos un amparo por el tema de las omisiones por parte del Ministerio Público y las omisiones por la Comisión de Búsqueda. Nos conceden la suspensión y le ordenan que cada 10 días le rinda un informe al juez de distrito diciéndole que ha investigado y que le aporte las constancias. Pero no solo eso, si dentro del análisis que realicemos de esas acciones que está realizando la autoridad advertimos que sigue incumpliendo con algunas disposiciones legales y con algunos lineamientos eso puede generar algo que jurídicamente se llama denuncia por incumplimiento o exceso de efecto en la suspensión y pues eso puede generar que haya todavía mayor presión a la autoridad. También he visto en otros asuntos ahí en Jalisco que por ejemplo el Supremo Tribunal que es el que conoce de las apelaciones ya está dando vista al Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU que también pues es otra instancia a la que de pronto podemos acudir aunque pues también tiene sus propias características. Entonces en términos generales es lo que yo destacaría y finalmente en el tema de la coadyuvancia me gustaría agregar un punto más que esto es ajeno al protocolo pero que es importante que lo conozcan para casos de desaparición no solamente puede ver una carpeta de investigación la víctima y su asesor abogado o abogada sino que también cualquier persona aún sin tener conocimientos jurídicos si se encarga o se ha desempeñado en el tema de la protección a los derechos humanos incluso integrantes de colectivos pueden ser autorizados por la víctima indirecta de un caso de desaparición leer estudiar la carpeta esto es muy importante porque de pronto es muy sabido que dentro de los colectivos se alimentan de información se alimentan de experiencias y creo que eso puede ser bastante útil para que empiecen a explotarlo esto es a raíz de una resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que lo tomen en consideración entonces creo que son en términos generales los puntos que yo destacaría y pues ya en su momento a lo mejor la sesión de retroalimentación Muchas gracias Solid por tu participación me parece muy relevante varios puntos que tocas principalmente la experiencia que se ha tenido en casos que te ha tocado litigar en despachos pero también como autoridad pública principalmente para que se tenga la confianza de que en el protocolo existe este desarrollo de los procesos y pasos que debe haber y que las autoridades están obligadas a cumplir para que en su momento se le exija aquí en el protocolo dice que tienes que hacer esto y por lo tanto lo tienes que cumplir de forma directa pero también a través de estas herramientas que dices el control judicial la Comisión de Derechos Humanos o incluso el amparo este último caso que comentas donde se trató de exigir que se rindiera información por parte de la Comisión y la Fiscalía sobre la investigación creo que es un antecedente muy importante que se podría replicar en otros estados como Puebla muchísimas gracias Joseph y pues aprovecho para recordar que aquí tanto de forma presencial como de forma virtual tendremos un bloque de preguntas de tres preguntas por si gustan irlas anotando en el chat o irlas preparando aquí en el auditorio y ahora pues ya vimos que el protocolo se puede utilizar como herramienta jurídica al exigirle a las autoridades que cumplan con ciertas obligaciones en la búsqueda inmediata la búsqueda o la investigación en las fiscalías pero ahora pasaremos a un ámbito de análisis un poco más amplio ¿qué pasa con las organizaciones colectivos en esta interlocución con autoridades para hacer cumplir el protocolo o cuáles son los obstáculos? ¿es suficiente el protocolo no genera complicaciones? ¿cómo se conecta con otros ordenamientos legales como el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿la ley incluso general en materia de desaparición? y para ello me gustaría presentar a la siguiente ponente ella es Blanca Isabel Martínez Bustos tiene más de 35 años de experiencia en proceso de educación comunicación popular y acompañando procesos de organización social y de defensa de derechos humanos a partir de agosto del 2009 es directora y representante legal del Centro Diosesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios hace en Saltillo, Coahuila también ha sido asesora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México desde su integración en diciembre en el 2009 e impulsora y asesora del movimiento por Nuestros Desaparecidos en México muchas gracias Blanca y te cedo la palabra Bueno pues buenas tardes compañeras compañeros y bueno muchas gracias también aquí a la Ibero por abrir estos espacios y abrir sobre todo ahora sí que su casa a las familias yo creo que una realidad con la que se han topado todas las familias que desgraciadamente están viendo esta tragedia es el cierre de todas las puertas se les ha tratado y se les sigue tratando como las nuevas leprosas de este tiempo y es muy importante es muy importante y en congruencia también del espíritu de esta universidad que acojan a las compañeras compañeros y que las acompañen en el caminar de la búsqueda este bueno pues ya me presentaba brevemente Roberto yo vengo de Coahuila tengo desgraciadamente varios años ya trabajando acompañando a organizaciones de familiares como ustedes que tienen a sus seres queridos desaparecidos desgraciadamente me ha tocado estar como en contacto con esta tragedia no en esta última etapa de las desapariciones en el país desgraciadamente la desaparición es un continuo en la historia de México y a partir bien sabemos de mediados del 2000 fundamentalmente a partir de que entra Calderón en el 2006 a la presidencia de la república nos enfrentamos a una nueva etapa de la desaparición forzada no si quieren empezamos con la primera diapositiva un elemento siguiente ok un aspecto muy importante para poder definir nuestras estrategias es el y ustedes lo saben mejor que nadie es no dejar de nombrarlos esto nombrarlos y nombrarlos esto que parece tan sencillo es una manera de estar exigiendo permanentemente al estado su responsabilidad para buscarlos y para evitar que sigan buscando desgraciadamente un componente de la desaparición es eso no dejar datos no dejar registro de las personas que desaparecieron en 1969 es el primer registro que se tiene en el país imagínense 1969 no este y tenemos cantidad de hombres y mujeres desaparecidos previos el profesor Epifanio Avilés que lo desaparecen en Altamirano Guerrero la última vez que lo vieron fue en manos del ejército una cosa que es bien importante rescatar que desgraciadamente esta historia de la desaparición en México es algo que se intenciona se intenciona para desaparecer aniquilar enemigos políticos o en uno de los componentes que se está dando en nuestro país en los últimos dos de decenios es para controlar a la población vi el terror es un mecanismo privilegiado para poder tener sometida a la gente y desgraciadamente es algo que estamos viviendo en nuestro país y que no termina pasamos la que sigue vamos a nombrar algunos y algunas de las compañeras compañeros que fueron desaparecidos en un mes de agosto igual y también vamos a ir trayendo a la memoria y a este espacio a sus desaparecidos en diferentes momentos de la presentación el pasado 5 de agosto desaparecieron a Vicente Swastegui Muñoz de una organización en Guerrero que lucha contra la presa de la Parota que tienen ya muchos años luchando por su territorio y recientemente fue desaparecido el 5 de agosto de este año también Iván Baruch Mendieta el 7 de agosto un 7 de agosto del 2010 Jonathan Maldonado Silos hoy cumple 10 años de desaparecido Cristian Karim Flores Huerta ayer cumplió 10 años desaparecido también en Coahuila Luis Carlos Burciaga Ramos un 17 de agosto Gualberto Gerardo y Esteban Acosta junto con Brandon Acosta que tenía 9 años cuando lo desaparecieron Sergio Rivera de Puebla que están luchando aquí contra la implementación implantación de las termoeléctricas que también fue desaparecido recientemente Tomás Pérez Francisco que lo desaparecieron el 1 de mayo de 1970 por defender su tierra aquí en Pantepec en Puebla Este también están en este continuo de la historia más de bueno 553 personas que siguen buscando las madres de Eureka desde los finales de los 60 también está Pedro Murcia Alfonso Héctor y Manuel de las Fuerzas de Liberación Nacional desaparecidos en 1974 entonces esta es parte de la historia de la tragedia en nuestro país y de los que seguimos y seguiremos buscándolos ¿no? una de las objetivos si quieres pasamos la siguiente me gustaría leer nada más esta reflexión el 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el compañero Guadalupe Pérez que es hijo de Francisco Pérez Rodríguez que desapareció aquí en Puebla en 1970 nos compartió esta reflexión dice en Día Internacional de los Pueblos Indígenas y todos los días seguimos preguntando en dónde están nuestros desaparecidos pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido cómo se enfrenta lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso con qué palabras se explica a los hijos qué es un desaparecido con qué unidad se mide la ausencia los días oscuros los oficios sin respuesta cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar un desaparecido Irma Pineda Santiago creo que estas y muchas palabras más que brotan del corazón y de la fuerza de las mujeres y de todos los familiares que buscan pues nos expresa la lucha permanente y siempre la apuesta y la esperanza de seguir encontrando siguiente nada más voy a dar algunos datos ¿por qué pongo estos datos? escuchando al compañero hay cosas que son de sentido común y que no necesitamos haber estudiado mucho para poder hacerlas pero por ahí dice un compañero el sentido común es el menos común de los sentidos entonces los protocolos desgraciadamente se han convertido casi que una pandemia todo lo quieren resolver con protocolos cuando hay cosas que son elementales y que se tendrían que hacer sin necesidad de que tengas 139 páginas como la cantidad de fojas de la publicación del diario oficial se supone que el protocolo debía ya de estarse implementando y debería ya mostrar datos de efectos mínimos no pongo aquí nada más algunos datos de desgraciadamente la cantidad de personas desaparecidas en nuestro país Puebla tiene 3.174 personas desaparecidas oficialmente al día de ayer con un 3.5 del nacional el 25% actualmente hasta el día de ayer la Comisión Nacional de Búsqueda en su registro reconoce 90.605 personas desaparecidas 25% de ellas son mujeres y niñas y niños adolescentes niñas y menores de edad digamos entonces estamos en una tragedia que no para todo nuestro país está manchado de rojo pasamos a la siguiente en el mismo informe semestral del Sistema Nacional de Búsqueda nos da los datos de las fosas clandestinas o campos de exterminio donde se ha trabajado en los últimos años y hablan de por lo menos hasta ahorita hasta junio del 2021 ubicadas 1.315 fosas clandestinas donde se han recuperado 3.025 número mínimo de personas ubicadas en esos lugares pero solo se ha entregado el 27% de ellos o sea de 3.025 solo se han podido regresar a casa a 822 personas a la fecha no hay datos oficiales porque las fiscalías no quieren dar la información y aquí hay que preguntarnos por qué no dan la información ¿no? ¿qué puede significar el que se tenga la información para buscar? Entonces a la fecha no sabemos cuántos cuerpos bajo custodia se tienen las fiscalías hace dos años un equipo de investigadores periodistas investigadores lograron recuperar información oficial y a finales del 2019 decían que por lo menos había 38.892 cuerpos sin identificar en las fiscalías de los estados y un número incuantificable de fragmentos de restos que nadie sabe solo en Coahuila hay cerca de mil personas sin identificar solo en Coahuila que somos un estado bien chiquito tenemos menos población que Puebla y solamente en Coahuila hay cerca de mil personas sin identificar en panteones municipales sin contar los panteones comunitarios y más de 100.000 fragmentos de restos en Nuevo León solamente en dos lugares donde han intervenido las compañeras de Fuerzas Unidas pues nuestros desaparecidos en Nuevo León han recuperado cerca de 250.000 fragmentos y no sabemos qué pasa con ello entonces estamos en una crisis de dimensiones de una guerra seguimos les vamos a dejar el powerpoint si lo quieren quise poner estas tablas que son de la Comisión Nacional de Búsqueda porque hice un comparativo hace el día cinco revisé la página y anoche la volví a revisar y entonces fíjense el día cinco la comisión reportaba 90.331 personas desaparecidas al día de anoche ya eran 90.605 no 431 personas más reportadas eso quiere decir 61 personas por día desaparecidas en nuestro país no y sin vida han sido localizadas 112 en siete días o sea esto no no puede o sea o sea no no puede no debería de seguir siendo y estando sin embargo pese a que tenemos instituciones protocolos leyes esto no para uno de los graves problemas que nosotros vemos con el protocolo es que en este dice que tiene que haber registros y a partir de los registros y de la información de cada una de las personas desaparecidas y localizadas se tiene que analizar la información y entonces nos ponen datos tan amplios como dicen en total en el país este han desaparecido desde el noventa desde el 64 222 mil 396 personas de las cuales se han encontrado 132 mil entonces políticamente el estado juega con las cifras y por lo tanto con las personas y te dice fíjense que tragedia 222 mil personas desaparecidas pero ya encontramos 132 y nunca nos dicen cuáles son las características de las personas que fueron localizadas para entender la naturaleza de la desaparición y poder hacer estrategias de búsqueda u otras estrategias porque quizás nos estamos enfrentando a otros fenómenos sociales eso yo no he visto ningún informe pese a que en el protocolo te dicen tienes que decir de las personas localizadas con vida y sin vida es por qué desaparecieron y cómo las encontraste para que de ahí aprendamos y podamos hacer estrategias de búsqueda o atender otras problemáticas por ejemplo ahorita en el tiempo de pandemia nos ha tocado ustedes también se habrán dado cuenta muchos adolescentes que están hasta la madre porque la situación en las condiciones en las que viven el no tener condiciones para estudiar la pobreza bla 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 salen pero en chinga de su casa que ya no aguantan estar encerrados pero como hay una situación grave de desaparición mientras son peras o son manzanas hay que buscarlos pero esa es otra otra cosa y hay que atenderla hay que atender la pobreza la marginación de nuestros pueblos y eso implica otra estrategia de gobierno pero entonces hay una manipulación de las cifras donde dicen miren qué efectivos somos estamos buscando pasamos a la que sigue en Coahuila empezamos a trabajar y a buscar en el 2009 y desde 2009 nos dijeron que había cerca de 6 mil desaparecidos y luego como a los 6 meses nos dijeron ya nada más hay como como mil rejuegan entre 6 mil y mil 500 a la fecha y cerca de 3 mil personas desaparecidas o sea no cambian nada más juegan a que miren como que hago verdad un elemento fundamental para que el protocolo pueda aplicarse es un registro claro pero a quienes buscamos qué características tienen las personas que buscamos y qué características hay en cómo desaparecieron porque eso son lo que nos dan las rutas de búsqueda sin embargo sigue haciendo sigue habiendo un problema serio de registro nosotros lo que estamos viendo es bueno trabajamos acompañamos a muchas muchas familias en el norte noreste del país sobre todo y nos encontramos con un problema que viene desde hace un bueno no ha habido por lo menos cuatro intentos de registros en el país del 2009 a la fecha y siguen dándose duplicación o triplicación de registros de una sola persona malos nombres malos datos de identidad fechas lugar de desaparición sigue repitiéndose lo que le dijimos a la como queda la actual que deberían de cuidar a la fecha seguimos viendo casos donde les decimos este registro está duplicado y están malos datos además no cuando lo van a corregir pues algún día si no sabes a quién buscas las instituciones como diablos vas a hacer estrategias no quienes si saben a quienes buscan ustedes no y por eso la importancia de los registros ciudadanos no porque el estado lo que hace es vamos a jugar a más registro vamos a hacer otra base de datos súper chingona y no sé qué y siguen las mismas errores e intencionalidades este ciertamente ha habido participación y hubo participación para la construcción del protocolo este en todo lo que nos convocan las convocan ustedes están y luego al final del día no sabemos por qué no quedó todo y nos dan unos ladrillos este que es imposible de digerir y de aquí pase a la página 50 y regrese hacia la primera y luego vaya hacia la 120 y entonces este los protocolos pese a la participación a la estupenda pedagogía de búsqueda que ustedes han propuesto no son accesibles no están en manos de la gente para poder exigir más a las autoridades nosotros vemos un serio problema ya lo dije antes en el traslado de información el protocolo los protocolos no pueden funcionar si no hay voluntad política y la voluntad política pasa porque está en todos los recursos a la mano de quienes buscan sobre todo de las familias y recursos no me refiero solo a lo económico sino a la información recursos tecnológicos en el 2011 compañeras por ahí de noviembre del 2011 tuvimos una reunión con diputados federales en el contexto del gobierno de que iba a entrar Peña Nieto en ese tiempo la policía federal ya andaba muy de moda que andaba buscando y que los ADN invitaron a varias compañeras de Coahuila a visitar las oficinas de las instalaciones de la policía federal en Ciudad de México no me digan donde estaba muy lejos pero estaba muy bonito muy limpiecito todo y ahí les dijeron a las compañeras teniendo el número de teléfono y como la mayoría de los teléfonos ya tenían GPS decían que casi en tiempo real podían ubicar a una persona si a máximo en dos horas podemos ubicar a una persona en cualquier lugar del mundo compañeras eso nos lo dijeron en noviembre del 2011 fueron compañeras a ver las instalaciones de policía federal les enseñaron la chingonería de tecnología que tenían y ahorita tenemos que poner en un protocolo que pidan las sábanas de llamada que hagan primero esto que lo escriban así que no se les olviden los acentos que pongan punto y coma para algo que es como ya lo tienen o sea por qué tienes que pedirle esto es uno de los grandes problemas para mí los protocolos que pierden mucho en punto y seguido inciso ABC y pierden como lo sustantivo y el concepto de la búsqueda ¿no? si quieres pasamos la siguiente y me apuro bueno esto cuando empezamos a negociar la ley general de desapariciones trabajamos con varias compañeras de diferentes estados la idea de cómo se entendía que debía ser el sistema nacional de búsqueda y cómo deberían de funcionar las comisiones la comisión nacional y ahí proponíamos que hubiera que la comisión nacional tuviera por lo menos cuatro grandes patas ¿no? una de ellas era la unidad de análisis de contexto y ahorita todo mundo habla de análisis de contexto todo mundo tiene equipos de análisis de contexto y cuando les preguntas a ver en tu análisis de contexto ¿qué estrategias de búsqueda vas a hacer? nadie sabe ¿no? también decíamos que tenía que haber otra unidad que fuera una fuerza de tarea donde hubiera efectivos de la fuerza pública ministerios públicos en calidad de ministerio público por lo que decía el compañero que no hay quien haga las diligencias ministeriales y entonces ahí le pides al MP y al MP a su director y el director hasta que va al fiscal y luego ya nadie sabe dónde quedó la bolita tiene que haber ministerios públicos asignados a la búsqueda en calidad de ministerio público y decíamos si tiene que haber también otra unidad que se encargue de todos los registros pero no sólo de los registros de las personas desaparecidas y también de los cuerpos sin identificar sino encargada de solicitar información a toda dependencia e institución que tenga pueda dar aportar información para la búsqueda y eso incluía a instituciones privadas no lo ganamos mucho pero bueno y otra unidad decíamos tiene que haber una unidad de identificación forense porque la búsqueda también implica lo forense entonces digamos que este fue el modelito a partir del cual empezamos a negociar la ley si quieren pasamos la que sigue ganamos algunas cosas muchas se quedaron mordisqueadas porque no logramos todo lo que pensábamos este pero bueno tenemos un piso básico ya no insisto mucho en esto hemos participado en cantidad de protocolos en el 2015 en Coahuila hemos hecho no sé cuántos ahorita en Coahuila una cosa que estamos haciendo para la identificación de restos que más adelante platicaré lo del centro regional pero resulta que hay criterios diferentes por ejemplo para la notificación en caso de entrega de cuerpos entonces el protocolo de búsqueda dice tiene un criterio lo de procedimientos el código de procedimientos penal es otro las directrices del Cruz Roja otros el de tratamiento de cadáveres otros y entonces acabamos de acordar con la comisión de búsqueda que no vamos a hacer otro protocolo sino que vamos a tomar los criterios básicos y que se retomen todos los protocolos porque nos podemos pasar otros dos años haciendo otro protocolo y nunca vamos a acabar entonces de que le hemos metido le hemos metido de algo sirve porque nos ayuda a buscar la siguiente por favor bueno una cosa muy importante que les sugiero sé que están coordinadas que se están organizando cada vez más para buscar a sus desaparecidos que tener el plantón ahí afuera ahorita del congreso no es nada más porque vienen a a tomar el sol o el fresco en la noche no es una lucha digna y los y los legisladores a puerta cerrada por lo que entiendo no entonces siempre tenemos que considerar la movilización permanente y una cosa que se ha logrado por la coordinación entre las familias es que todas tenemos diferentes maneras de matar pulgas dijera mi abuela entonces tenemos diferentes formas de buscar y de repente nos empezaron a meter sobre todo autoridades este y a veces gente de muy buena de muy buen corazón pero a veces no necesariamente no el buen corazón ayuda mucho a veces a veces no siempre entonces empezó a ver como una competencia entre familiares y colectivos de familiares quien si busca y quien no quien si sabe buscar y quien no y luego con el dolorómetro a quien le duele más y a quien no si no te veo aquí es porque no te duele tu hijo entonces empezamos a entre las organizaciones a lastimarnos no solo a dividirnos sino a lastimarnos en lo más profundo que es señalarse entre las familias mismas como inquisidores a la otra si no vienes a mi cancha y no y no buscas de mi modo no quieres a tu hijo o a tu hija eso está y esto lo ha intencionado el estado entonces una cosa que nos ayudó mucho en Coahuila para el tema forense fue a ver respetemos que cada quien busca con su saber y todo aporta ahorita nadie sabe lo completo pero lo más importante es que todas queremos encontrarlos identificarlos e identificarlas y regresar a casa y eso dio punto de unidad que se mantiene a veces nos desgreñamos y luego ya se vuelve a poner uno a ver a ver dónde está el objetivo como se habla en este el nombre de estas jornadas diferentes miradas un mismo horizonte entonces esto es muy importante aunque pensemos de manera diferente el modo de trabajar no perder de vista primero que no hay ninguna mamá papá familiar que no quiera buscar y encontrar a sus hijos eso nos hermana y nos solidariza de otra manera y segundo que todas tenemos algo que aportar para encontrarlos y que el estado lo que quiere es tenernos picando como gallinas en un mismo corral a todas ¿no? ah bueno hicimos una mesa de coordinación forense donde las familias tienen el derecho junto con las autoridades de revisar definir evaluar todos los procesos de identificación ¿no? entonces no se quedan nada más como observadoras sino tienen una participación activa en todo el proceso de identificación pasamos en la que sigue ya voy ya voy ya me estoy poniendo nerviosa pasamos la que sigue por favor este bueno es la armonización de la ley que ya les comentaba ahorita estamos peleándose ¿qué se consiguió? se consiguió esta mesa de coordinación forense logramos lo que no se logró a nivel federal pero luego se logra con el protocolo el que se asigne una fuerza de tarea de la Secretaría de Seguridad Pública asignada a la Comisión de Búsqueda bajo la responsabilidad de la Comisión de Búsqueda se dotó de recursos jurídicos para que la Comisión de Búsqueda tuviera la facultad para identificar y tener su equipo forense de identificación como auxiliar del Ministerio Público se mantiene una mesa de búsqueda de investigación y se logró presupuesto estatal y federal y esto se logró porque hacemos todos de tripas corazón y juntas vamos juntas ¿no? estamos negociando ahorita lo que les decía que se asignen Ministerios Públicos a la Comisión y estamos trabajando por una reforma constitucional para que se reconozca la Comisión de Búsqueda como un órgano autónomo y pueda tener más facultades para operar sin estar dependiendo a ver si el MP el fiscal le quiere o no dar información ¿no? Están más como de iguales pasamos la siguiente ya me lo acabo de los cinco modelos del protocolo este Coahuila ciertamente es uno de los estados donde se ha avanzado bastante en la institucionalización de la Comisión de Búsqueda todo ese modelito que les platiqué que lo pensamos en 2015 casi logramos ponerlo todo en la Comisión de Búsqueda en la negociación sobre el modelo de búsqueda inmediata tanto a nivel nacional como estatal están rebasados o sea lo sé aunque Comisión de Búsqueda de Coahuila tiene suficiente personal tienen bueno suficiente tienen como 30 40 personas contratadas hay comisiones que tienen a la comisionada o comisionado y una persona más ¿no? o sea si se ha logrado dotar de personal a la comisión sin embargo el día a día rebasa y la fiscalía lo que ha hecho es yo ya no hago nada porque como ya se reformó el código penal y la ley orgánica de la fiscalía y a mí no me toca buscar lo que dijo el compañero pues ahí se ven entonces no hacen nada ¿no? ahí te ayudo pues mucho gusto este de la búsqueda individualizada rebasada y rebasada aquí porque todas las familias que tienen un familiar desaparecido quieren su plan individualizado busca al mío y si en Coahuila hay cerca de tres mil personas desaparecidas es muy complejo hacer planes individualizados de búsqueda pero todas todas las familias con su digno y legítimo derecho pues dicen ahí mientras encuentran los otros pues el mío va primero y entonces empezamos con cuál primero y se van quedando en la cola según como vayan pasando ¿no? porque no da la vida o sea aunque tenga 40 personas creo que tienen un poco menos no es suficiente para poder encontrar y estar en el día a día más la individualizada de las personas organizadas más los del día a día que ya están claros que tiene que ver con una desaparición forzada entonces rebasados búsqueda por patrones eso quieren analizar la información de nuevo la fiscalía no da información más que listas generales las familias tienen más información una cosa que logramos es que los colectivos ahorita hay ocho colectivos en Coahuila y se acordó que cada colectivo le iba a autorizar a la comisión de búsqueda a revisar las averiguaciones previas porque no les dejaban revisar las averiguaciones y además se están sentando con los colectivos para colocar información con comisión de búsqueda para hacer ese análisis por patrones pero haces análisis por patrones o buscas el de hoy o buscas el de la compañera blanca este no da la vida tampoco da la vida para la búsqueda generalizada en Nuevo León las compañeras de FundemNL organizaron una búsqueda generalizada el año pasado estuvieron muchas dependencias en la comisión nacional de búsqueda y ahorita les preguntan oigan y qué pasó con todo lo que se recuperó y la información y todos jeje bueno la vamos a sistematizar no si se invirtió un chingo de recursos llegó mucha gente muchas dependencias federales y estatales las compañeras dijeron ya dimos en el clavo esto nos va a ayudar a encontrar a muchos y muchas y paz fue el evento y ahí se quedó ¿no? este otro problema en el otro de los modelos búsqueda de las familias eso quiere decir cuando encontramos una persona con vida o sin vida ahora encuentra a su familia es relativamente más fácil obviamente cuando encontramos alguien con vida y si lo está haciendo la comisión de búsqueda de Coahuila y otras un problema que tenemos a nivel nacional es que sigue la búsqueda de oficios entonces muchas comisiones de búsqueda siguen mandando oficios a todas las comisiones de búsqueda para que busquen y si no buscan las apremian o las multan entonces pues es el circuito entre los mismos ¿no? entonces está medio complicado ahí el asunto pero a nivel forense el problema es si tenemos más de mil cuerpos sin identificar más de 100 mil fragmentos hasta ahorita de cuerpos pero tenemos por lo menos 800 averiguaciones previas o carpetas de investigación hay que buscar a las familias de estas personas que están en calidad de no identificados y no se está haciendo tenemos un centro el primer centro regional de identificación humana en el país está bien chingón el centro se está capacitando mucha gente para la identificación forense para la identificación compleja pero si no hay contra qué cotejar los restos ese centro regional se va a quedar en una gran y bonita bodega de restos porque si no buscas a la familia y eso implica también estrategias de búsqueda y diligencias ministeriales lo único que va a pasar es seguir acumulando cuerpos y eso es uno de los retos en el mecanismo extraordinario de identificación forense que tenemos más de dos años platicando del mecanismo extraordinario forense y no sabemos cuándo va a empezar a funcionar las recomendaciones internacionales y la comisión nacional de búsqueda menos cinco menos cinco o sea se llenan la boca diciendo hoy si estamos atendiendo la recomendación del comité de derechos humanos nuestra experiencia es comisión nacional de búsqueda dice no le entro porque no tengo capacidad porque estoy rebasada entonces pues puedo hacer lo que medianamente pueda entonces los modelos puedes tener 20 modelos pero si no se aplican los recursos si no se destina de ver a los recursos institucionales y económicos pues queda muy chido pero a la vuelta del día lo único que hacemos es que día a día 60 personas se van sumando 60 familias mínimo están integrándose a este universo de familias torturadas masacradas por la desaparición seguimos y ya voy a acabar este de las experiencias también en Coahuila y que creo que ustedes también lo han trabajado las personas que viven estas violencias y graves violaciones a derechos humanos obviamente la violencia es un golpe que ustedes bien saben les partieron la vida entonces hay que volver a recuperarse a redignificarse un problema que nosotros vemos ahorita también para la implementación del protocolo y otros derechos a los que tienen derecho valga la redundancia ustedes es que ser víctima no es un derecho víctima es una condición te partieron la vida cometieron delitos graves de lesa humanidad contra ti lo que si es un derecho es a que se te respete tu derecho a decidir a buscar a exigir que regresen verdad justicia eso si es un derecho ser víctima no es un derecho y entonces de repente hay una confusión en la agenda de repente estamos negociando mi derecho a ser víctima no no dejemos de ser víctimas yo me acuerdo hace muchos años que trabajaba en Chiapas trabajé con desplazados por el conflicto armado una vez que tuvimos una reunión con legisladores querían hacer una ley sobre desplazamiento forzado y los compañeros desplazados con familias eran un buen eran miles también de personas desplazadas les dicen ay es que nosotros no queremos que nos constitucionen porque si nos hacen una ley siempre nos vamos a quedar desplazados no entonces la ley de víctimas es un asidero es un recurso para exigir sus derechos y no para que se queden ustedes siempre de víctimas no el estado genera víctimas entonces no es no es un derecho ser víctima sino tenemos la posibilidad y capacidad de redignificarnos reempoderarnos como personas como mujeres y hombres sujetos de derecho para poder encontrarlos y encontrarlas seguimos y ahora sí creo la última bueno varias de las compañeras que ustedes conocen este la redignificación y el rol con respeto a los compañeros pero el rol que juegan ustedes compañeras las mujeres madres hijas abuelas sobrinas es una fuerza desgraciadamente en esta en esta tragedia de esperanza para nuestros pueblos desapareciendo a cada uno de sus hijos e hijas esposos están desapareciendo a nuestros pueblos y eso es lo que quiere el sistema entonces el rol que ustedes como mujeres están jugando proféticamente en este momento es una esperanza para el resto de la humanidad y de nuestro país y la posibilidad que como mexicanos podamos redignificar nuestros sentidos de vida también entonces los protocolos sirven en medida que están en manos de ustedes y se vuelve un instrumento de lucha para poder encontrarlas y encontrarlos y la organización es fundamental y bueno pues creo que es lo que tengo que decir ahorita gracias compañeras muchas gracias Blanca por tu participación yo creo que punteas varios aspectos muy importantes al momento de implementar y desarrollar este protocolo obstáculos no solamente en la implementación sino también en el desarrollo de estos mismos el tiempo que se utiliza en redactarlos de cosas que ya son de sentido común y que ya estaban en otros ordenamientos pero ahí se lucha también para que estén en el protocolo sobre la deformación también del discurso de las autoridades del estado para manipular las cifras la narrativa y dejar de buscar o de investigar yo creo que es muy importante y ahora para la siguiente ponencia que será un poco más sobre la capacidad de las instituciones que ya adelantaba un poquito Blanca para afrontar estas o cumplir con las obligaciones que ya están en el protocolo respecto a la búsqueda e investigación de personas desaparecidas las fiscalías tienen la capacidad institucional para cumplir con este protocolo o la comisión nacional y local de búsqueda y para hablar del tema estará con nosotros la maestra Volga de Pina Ravés ella es licenciada en derecho por la universidad de las américas puebla y maestra en derechos humanos y democracia por la facultad latinoamericana de ciencias sociales méxico flaxo actualmente es socia directora de la firma dragon lab consultoras e investigadora del observatorio de desaparición e impunidad en méxico también fue coordinadora adjunta de la maestría en derechos humanos y democracia de la flaxo méxico de julio de 2018 a diciembre del 2020 y es tutora de metodología en la misma desde el 2015 fue integrante también del consejo nacional ciudadano del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas del 2018 al 2021 en calidad experta se desempeña desde hace 16 años como abogada litigante y hace 10 años como consultora y capacitadora especializada sus principales áreas de trabajo son investigación criminal y justicia penal derechos humanos violencia de género y desaparición de personas y ahora de forma virtual les cedo la palabra a volga hay nomás si me dicen si se oye si si se escuche muy bien pues muy buenas tardes a la distancia disculpen que no estoy ahí ando sospechosa de COVID no quise arriesgar a nadie ni arriesgarme yo tampoco pues ya me dieron un montón de pases a gol tanto Blanca como Joseph no quiero como repetir lo que ellos ya han dicho un poco a nivel institucional y ya no me acuerdo la metáfora esta que dijo Blanca de que cada quien tiene sus formas de matar pulgas algo así un poco lo que nos nos está pasando si le pueden pasar la primera lámina o yo tengo control no sé ahí está tiene algunos aciertos el protocolo homologado de búsqueda ya los han comentado o sea búsqueda inmediata detalla pasos importantes un estándar que no entra por cómo se llama el delito sino porque la necesidad de hacer la búsqueda inmediata reconoce la diversidad de delitos que dan lugar a la desaparición de personas que eso ya todos y todas sabemos que no solo son los delitos de desaparición forzada desaparición cometida por particulares incorpora y asigna roles y funciones a más autoridades lo que muestra digamos la complejidad que tiene la misma búsqueda detalla distintos tipos de búsqueda y relaciona distintas fuentes para la búsqueda pero estas que son digamos sus fortalezas al mismo tiempo son como sus grandes debilidades ¿no? quiero me ponen la siguiente tenemos todo un problema de fragmentación ¿no? la fragmentación que la fragmentación de instancias esa bueno viene de hace mucho tiempo las fiscalías pero también muchas otras instancias al interior de la subsecretaría de derechos humanos de los estados se han creado diásporas diásporas de uno ve la tortura otro ve la desaparición otro ve la violencia de género otro ve la violencia contra los niños otro ve la violencia contra los migrantes se ha creado una diáspora muy importante porque claro la realidad está muy compleja la realidad criminal de violencias en México es muy compleja decía hablaba Blanca mucho de cuando ellos ellos y ellas empezaron ¿no? en Coahuila que ya tiene mucho y como esto se ha ido haciendo diferente complejo se ha generalizado y permanece pero al mismo tiempo cambia ¿no? entonces hay un montón de retos que obviamente el protocolo trata digamos de homologar ¿no? pero cuando nosotros tratamos de homologar las cosas pues justo por tratar de homologar a veces perdemos especificidades muy importantes ¿no? aquí tenemos un problema que hay una colega del observatorio le llama el protocolismo mágico ¿no? o sea pensamos claro los protocolos son un medio no son un fin los protocolos están pensados para ayudar a los procesos para ponerles digamos ciertos pasos mínimos que se deben seguir para cumplir las cosas pero no no son el fin aquí lo que nos pasa con estos protocolos tan sobrecargados que parecieran que por la sofisticación de sus términos y de sus procesos ¿no? pareciera que la sofisticación nos dé eficacia y no es así están tan sofisticados a nivel lenguaje a nivel paso que se convierten en un fin de híjole el fin es cumplir el protocolo y no encontrar a las personas entonces le añaden unas capas de complejidad que son necesarias respecto a algunas cosas que ahorita voy a abordar pero respecto a otras no nos vamos a tardar como operadores y operadoras mucho más tiempo diciendo híjole que o sea es inmediata individualizada generalizada por patrones que en lo que salimos a buscar ¿no? y hacer las cosas que son básicas porque todas ustedes que trabajan esto y que han tenido que lidiar con esto saben mucho mejor los pasos cada quien tiene sus formas pero hay pasos básicos que hay que seguir ¿qué tenemos ahora? o sea los protocolos y las leyes nunca nos van a responder a la realidad ¿no? o sea son un refuerzo digamos por decir aquí hay un problema lo que dice Blanca es muy cierto hay un marco de exigencia el de víctimas el de desaparición el de tortura es decir aquí hay un problema que amerita una respuesta ¿no? pero obviamente nunca nos van a abarcar la realidad tan compleja tenemos muchas violencias y muchos contextos generalizados ya de violencia que generan desapariciones y además muchas otras cosas yo puse aquí estas bolitas ¿no? porque bueno tenemos la violencia de género que tiene dinámicas de feminicidio y de explotación sexual que da lugar a desapariciones otras violencias conocemos las de cárteles violencia armada tanto policial ¿no? o de estatal como no estatal la violencia policial como una forma muy particular y la violencia hacia niños digo por poner algunas cada una de estas bolitas tiene su sistema de atención ¿no? y digamos que en la parte del centro de las bolitas tenemos algunas cosas comunes pero se generan ciertos espacios de vacío también donde ningún concepto ni ninguna ley ni ninguno de los protocolos nos ayuda a resolver me ponen la la siguiente por favor esto un poco hay distintas dinámicas criminales y de violencias que cambian mucho a nivel cuantitativo más allá del cualitativo ahora a nivel cualitativo sí es muy importante ver que cuando suben las desapariciones en general suben en general ¿no? esa es una cosa que hay que entender cuando suben digo la mayoría de personas desaparecidas son hombres pero ya tenemos un 25% de mujeres y las curvas son donde sube la desaparición de hombres sube la de mujeres lo mismo con los de niños aquí el tema de homologar es que sí hay que homologar para algunas cosas para que sigamos pasos sigamos los mínimos no sé yo pienso siempre en una receta para hacer un pastel de chocolate muy probablemente cualquiera cada uno de nosotros tiene diferentes recetas alguien le echa más mantequilla alguien le pone chispitas alguien le pone otras cosas pero finalmente son pasos mínimos para que sea un pastel de chocolate y a cada quien le añadirá un toque personal pero los protocolos tendrían que tender a hacer pasos mínimos pero que no nos oculten estas diferencias le ponen la siguiente ahí yo pongo como ejemplo las desapariciones de mujeres que están aumentando un montón sobre todo en la región centro del país hay una privación de la libertad muchas veces a veces son cometidas por agentes estatales a veces por particulares hay una falta de información o una negativa reconocer digamos la detención o la privación de la libertad y se desconoce el paradero de las personas claro que nos pueden encuadrar en las definiciones legales de desaparición forzada y desaparición cometidas por particulares pero lo que muestra ya cuando lo que dice la información lo que decía Blanca también de ir a los datos a qué información hay cuando vamos a esa información que es la que el protocolo o sea a la carnita de caso a caso nos vamos a dar cuenta que no se cometen con los mismos fines ni por los mismos grupos ¿no? y que entonces si aplicamos esta cosa que es el famoso análisis de contexto hay que empezar a hablar de contextos análisis de contextos ¿no? porque si le aplicamos aquí los lugares donde sabemos que privan de libertad a las personas y les dan destino a algunos grupos si lo aplicamos a mujeres muy probablemente no nos van a arrojar nada ¿me pasan en la siguiente? hay un poco que hacer ¿no? que digo las instituciones tienen un serio reto una entender que el protocolo o sea los protocolos son un fin digo un medio no un fin dos que los protocolos pues no son mágicos o sea esta cosa de hagamos un protocolo ahora para explicar el protocolo y para homologar los protocolos que no se pueden homologar porque son deshomologados nos va a llevar a una cada protocolo mete conceptos mete procesos y mete niveles de sofisticación cada uno el suyo imagínense como si fueran capas ¿no? capas fragmentos o sea tienes una capa de obligaciones luego te cae otra capa de obligaciones y conceptos otra capa de obligaciones y conceptos otra capa de obligaciones y conceptos y acabas nadando en esa capa que ya no sabes ni cuáles te sirven para qué y cuáles aplicas ¿cuál es la lógica institucional y cuáles son los mayores retos? las instituciones una por saturación dos por malas prácticas y de verdad porque a muchas no les interesa van a aplicar las obligaciones más sencillas las que menos costo les impliquen las que sean más fáciles eso es decisión racional si tengo un proceso que me implica 10 pasos y tengo otro que me implica 2 voy a hacer el de 2 ese es uno de los principales programas del protocolo complicó tanto 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 que en esta elección racional cuando uno dice este me dice 3 pasos y este me dice 15 ¿cuál voy a aplicar? el de 2 o 3 ¿qué hay que hacer? un poco ahí yo lo he platicado muchas veces con muchas compañeras también esta cosa que hacemos las personas y ustedes sobre todo en los colectivos de organizarnos de intercambiar la información no importa si tú buscas a una mujer yo busco a un niño yo busco a un hombre yo estoy buscando un migrante nos sentamos y compartimos y tratamos de entender que tienen en común nuestros casos porque están vinculados al menos a nivel territorial pasaron en este estado entonces ¿qué está pasando en este estado que hizo que mi hijo que tiene 6 años y el tuyo que tiene 19 y tu hija que tiene 20 y el migrante que tiene 40 y tantos hayan desaparecido hay que complejizar el análisis de las violencias y las desapariciones situarlas en el tiempo en el lugar determinado mirar sus interacciones con otros tipos de violencia y definir estrategias y mecanismos de coordinación diferenciados pero aquí ¿qué pasa? el protocolo nos complejiza los tipos de búsqueda nos complejiza por adivinar si la pongo aquí si la pongo acá se llama de este cerros no nos complejiza sobre el tipo de caso estamos buscando personas y esas personas desaparecieron en un contexto muy particular con además obviamente vamos a encontrar que a veces se repiten modus operandi patrones los patrones a veces son unos que tienen un plan criminal hay una organización a veces son patrones de violencia de género que la mayoría son los esposos y las parejas que no es que ellos se pongan de acuerdo en la manera en que van a desaparecer y asesinar a las mujeres no hay un plan criminal como le daríamos pero hay un patrón estructural de violencia de saña hacia los cuerpos de las mujeres una saña muy particular en donde quedan exhibidos en vía pública o donde quedan ocultos entonces complejizar por los tipos de conceptos y si se llama así nos anubla digamos a la complejidad propia de las desapariciones hoy en día nos mete toda la complejidad ahora de los tipos de búsqueda me ponen la siguiente por favor hay un poco de esta ya me la voy a brincar porque si no no me va a alcanzar el tiempo me pueden poner la otra aquí la siguiente porfa es un poco que pasa no o sea insisto tenemos muchos tipos sujetos que intervienen búsqueda e investigación se enfocan en métodos distintos el protocolo lo menciona o sea menciona que intervienen otras autoridades ministeriales no menciona que intervienen todas estas que le llama ahora ahora tenemos toda una serie de clasificaciones de las autoridades que ya no me alcanzo a aprender las primarias las transmisoras las comunicadoras pero bueno eso a mí me parece hasta cierto punto bien el protocolo reconoce la diversidad de actores sobre todo de investigación que intervienen y tenemos fiscalías de trata las de desaparición forzada y cometida por particulares tenemos las de secuestro pero además tenemos pues todas estas que tienen que ver con los crímenes de género cada una de estas tiene un sujeto activo muy particular o sea quien comete el delito a veces son grupos o sea la trata es muy común que sean redes que son redes desde muy locales hasta redes organizadas internacionales complicadísimas desaparición forzada son fuerzas estatales son policías militares marinos en la desaparición cometida por particulares tenemos grupos de la delincuencia organizada pero también otro tipo de grupos delincuenciales digamos que no pueden necesariamente caben en esa definición legal y muchas veces en violencia de género son los esposos la pareja la búsqueda e investigación en esas formas en esos todos esos tipos no puede estar enfocada a lo mismo la búsqueda en trata la investigación se suele enfocar en buscar métodos de enganche lugares de explotación y redes 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 así van cambiando en cada una y entonces hay ciertos casos la mayoría de los casos actualmente sobre todo de esta época porque ahora ya se han ido modificando mucho lo que sabemos es que la persona salió de su casa y no llegó a donde iba entonces para encuadrarla en uno de estos métodos de búsqueda no sé dice el protocolo bueno búsqueda inmediata ok va esa digamos que si ha mejorado si se han visto las mejoras se han logrado aumentar digamos los índices de localización en cierta medida pero después de esa seguimos un poco perdidos en el proceso también con una colega del observatorio escribimos un artículo que se llama así estamos perdidos en el proceso nos ponemos a ponerle nombres categorías pasos añádele 10 pasos luego quítale 5 pero mejor ponle 10 y no acabamos nunca de ajustar el proceso ¿no? pero lo que no logramos dar el paso y decir bueno ¿y qué tal si pensamos en quitemos todo pensemos en los resultados y en torno a eso trazamos los pasos a seguir la siguiente por favor aquí la fragmentación ¿no? este es un problema que ya todas ustedes conocen tenemos una cantidad de fiscalías que intervienen en la práctica en casos de desaparición porque no solo son las de desaparición forzada y cometida por particulares ¿no? ahí tenemos un problema también que deriva de una super fragmentación que hemos hecho tipos penales para todo para que nos quepa la realidad y tenga un nombre eso es importante pero que a la mera hora nos acaban generando esto hay fiscalías a veces intervienen las que se llaman de violencia de género violencia contra la mujer que están especializadas por el sexo de la víctima las especializadas por la edad delitos cometidos en agravio de niños y niñas de adolescentes pero a veces intervienen feminicidio y transfeminicidio porque cuando localizan cadáveres sin identificar de mujeres inicia feminicidios pero pues de todas maneras en algún momento tiene que haber por ahí un reporte o una denuncia de desaparición intervienen las de trata las de desaparición las de tráfico y secuestro y todas las que tienen especialidad por la calidad del sujeto activo cuando es relevante cuando es relevante cuando eres periodista migrante intervienen más las territoriales que no tienen ninguna especialidad y luego en otras instancias ahorita por el tema también tanto que está tan fuerte el tema de mujeres y niñas intervienen los centros de justicia para las mujeres las procuradurías de protección de niños y niñas el CIPINA el DIF el DIF en un montón de estados es la autoridad de búsqueda inmediata es la que se despliega y manda grupos de whatsapp y va a revisar a los lugares donde se cree que puede estar una persona un montón de policías secretarías de las mujeres programas interinstitucionales sobre violencia otro sistema nacional de violencia contra las mujeres y todos los mecanismos creados en torno a las alertas de género que hay 18 en el país entre ellos Puebla que ahí en Puebla la alerta de género dio lugar a un montón a un 911 de género a la implementación del protocolo ALBA y todo eso se le ha cargado a la fiscalía de desaparición también luego y protocolos tenemos de la pura ley de desaparición derivan ya tenemos tres el homologado de búsqueda y el adicional para búsqueda de niños niñas de adolescentes el protocolo homologado de investigación de desapariciones que es el que aplican las fiscalías pero además tenemos el alerta AMBER y el protocolo ALBA esto es solo para desaparición cuando nos involucra además feminicidio o tenemos además de la desaparición si ya fue localizado descubrimos que además hubo violencia sexual o tortura van a aplicar otros protocolos de investigación me ponen la siguiente lo que les quiero decir con esto es que el protocolo homologado de búsqueda recae sobre un montón de cosas que fueron creadas previamente que vienen de otros procesos de demanda de otros digamos movimientos también de víctimas la ley de trata viene de organizaciones también de la sociedad civil y de víctimas de trata todo el tema de feminicidio las alertas los protocolos AMBER viene desde hace muchos años eso viene de Juárez y después de todo lo que pasó en campo campo algodonero el protocolo cae entre ya una cuestión muy fragmentada muy complicada donde cada una de estas fiscalías digamos que le nombra distinto a las cosas entonces cuando el protocolo le dice le dice búsqueda generalizada a lo que tu protocolo le dice búsqueda fase 5 y entonces añade capas y añade capas y añade capas este es uno de los que yo creo que son los principales retos una el protocolismo mágico o sea los protocolos cumplir los protocolos así aún si siguiéramos al pie de la letra si es cumplir por cumplir no nos van a dar resultados dos que al complejizar tanto el proceso lo que se debería de complejizar es el análisis de las desapariciones de los contextos cómo dónde dónde sucedió quién pudo ser a dónde se lo llevaron dónde estamos localizando a las víctimas eso es lo que tiene que tener complejidad no todo lo que haces para no o sea claramente la complejidad de los nombres de las búsquedas refleja un poco esto pero le agrega una nueva capa distinta donde no va a ser suficiente en un cierto tipo de casos hay un bloque de casos donde no sabemos si es trata no sabemos si es feminicidio y están investigándose en las fiscalías de desapariciones porque al menos lo que sí ha logrado la ley es que ahí se concentren un montón de casos que antes se estaban concentrando en secuestros pero están investigándose ahí sin hipótesis y además hay una especie de vacío hay un área de vacío que tienes ocho protocolos aún juntándolos queda un hueco negro de la respuesta estatal donde no te va a caber en ninguno de estos conceptos que te dicen todos estos protocolos ¿no? el problema que hay también un poco es que ha cambiado como mucho la dinámica de las desapariciones la ley de desaparición el protocolo homologado de investigación está pensando en cierto tipo de desapariciones en cierto tipo de patrones ¿no? entonces ahora el reto es cómo vamos a hacer que se entiendan con un poco más de amplitud aquí lo que es clave y lo dijo Blanca también es la información o sea no podemos partir del protocolo nada más o sea tenemos que tener la información que esa es una parte que falta que ha sido un problema por las resistencias de las fiscalías no tenemos aunque creemos saber muchas cosas hay un montón que no todavía no sabemos entonces de la información de saber de clasificar de tratar de decir a ver estos son de este tiempo estos son de este tiempo estos corresponden a este contexto estos se parecen en esto estos se parecen en otro o sea en la revisión de la información hay que dar el brinco a tardarnos cinco años aprobando un protocolo que de todas maneras se va a quedar ahí porque lo que no hay es acceso a la información no hay acceso a esa información que tenemos las familias tienen mucha más información que ahorita parte de la el esfuerzo de las comisiones de búsqueda porque las fiscalías sabemos que pues en muchos casos ya son una especie de caso perdido por resistencias creo que están pasando en un momento muy complicado de resistencias ya muy abiertas y además de una sobrecarga ya no saben ni quiénes son o sea ni qué hace cada una sus enmarcamientos legales su lógica institucional ya no se entienden o sea hay que seguir repensando el diseño de las fiscalías porque la fragmentación se convirtió en una trampa la fragmentación es una trampa cuando ellos fragmentan porque no les podemos decir que no cumplen si tú vas a las recomendaciones internacionales les pidieron crear una fiscalía de trata la crearon crea una de feminicidio la crearon crea una de desaparición la crearon haz una de tortura ahora es una de secuestro ahora es una de migrantes y no está mal pero la lógica de la especialización de las instancias tiene que ver con que desarrollen metodologías especializadas eso es la importancia de la especialización no que digan híjole no es que yo voy a agarrar tengo una realidad de este tamaño y voy a mirar por el hoyito lo que alcanza a ver es lo que yo alcanzo a ver y entonces la otra realidad no existe eso es lo que ha pasado con la hiper especialización del sistema de justicia ¿qué pasa? el protocolo o sea las comisiones de búsqueda por su diseño por no estar ligadas a esta cosa del sistema hiper especializado de investigación criminal tendrían que tener una visión mucho mucho más amplia de esta realidad que es la que se trata de poner digamos en el protocolo que parte de decir bueno son muchos delitos son muchas realidades puede haber muchos patrones hay búsqueda en vida hay búsqueda que en escenarios forenses o sea da muestra un poco de que si tienen este panorama pero hacen una sobrecarga de conceptos y de obligaciones que entonces nos dice ok si puedo ver esa realidad pero para poder ver esa realidad tengo que subir siete escalones digo siete pisos de escalón normativos y de obligaciones para poderla ver ¿no? entonces nos vamos a tardar no sé cuántos años porque ahorita vamos en el escalón uno de la búsqueda inmediata y como también ya dijeron Josep y Blanca sin recursos sin voluntad ¿no? con todo este chilaquil yo le digo chilaquil normativo que ya no sabemos este para dónde arreglar pues va a ser muy difícil lograr llegar hasta ese punto de arriba donde podamos ver toda esa realidad y entonces encontrarle un poco de sentido yo ahí la dejaré igual punteas varios aspectos o problemáticas que viene a traer también el protocolo en su intento de detallar los procesos de búsqueda entre otros conceptos viene también a complejizar la tarea de las autoridades pero también la exigencia de búsqueda por verdad y justicia ante las desapariciones muchísimas gracias por tu participación ahora en la siguiente etapa de esta mesa me gustaría pasar al primer bloque de preguntas y respuestas primero de manera presencial y posteriormente ya en la plataforma mi compañera Ana nos hará favor de pasar el micrófono y leer las preguntas que están en línea si gustan pueden tomar el uso de la palabra compartirnos tres preguntas de aquí del auditorio y posteriormente nuestras compañeras y compañeros las responderán no sé si quieran levantar la mano aquí o pasamos a las virtuales adelante ahí gracias buenas tardes aquí todos compañeros pues mi pregunta es no sé si la puedo yo plantear bien o expresarla como yo quisiera este ahí la compañera mencionó sobre las herramientas que tendría la fiscalía para localizar a las personas desaparecidas y ahora mi pregunta es cómo nosotros como familiares cómo exigiría yo esas herramientas por ejemplo lo que mencionaba que en el 2000 tanto ya había la tecnología para buscar y sin embargo estamos en el 2021 pienso que ya debe estar más ahorita avanzado y sin embargo pues nos dicen que no ahora yo me pregunto cómo presionarlos cómo para exigirles que busquen es mi pregunta muchas gracias si quieren de una vez terminamos el bloque de preguntas y ya después la respondemos no sé si gusten levantar su mano para la siguiente aquí adelante también mi pregunta es bueno en este caso las líneas telefónicas pues son las primeras que nos ponen las trabas en decir que necesitan pues oficios para que se dé esa información yo pienso que cuando se lleva una una denuncia de desaparición de personas si debería de haber más agilidad para que nos den esa información ya que es una información yo considero muy principal para andar rápido con esas personas desaparecidas entonces si hay alguna ley que se los pues los obligue a dar esa información y si no tratar de pues de ver esa manera que se haga una ley que los aunque sean particulares yo digo que deben de estar obligados porque ellos reciben o unas ganancias por dar ese servicio no no es gratuito gracias muchas gracias y ahora la tercera pregunta no sé si gusten levantar la mano creo que de este lado María yo hablo y hablo y hablo buenos días y pues muchas gracias por por la por darnos la apertura a este aprendizaje tan importante para nosotros con todo esto y con todo esto que ustedes han expuesto desde su perspectiva y experiencia inclusive de otros estados de la maestra volga que ha estado pues igual a nivel nacional en el tema del acompañamiento de colectivos y que aquí en Puebla hoy estamos pugnando para que se apruebe la ley estatal en materia de desaparición de personas desde mi punto de vista pues creo que con el marco legal que ya existe para la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas si las instituciones o servidores públicos tuvieran la esa disposición verdadera de de buscarles se podrían lograr o se podrían dar logros de yo creo que de manera realmente muy importantes yo creo que eh habrían podido localizar o encontrar a nuestros desaparecidos en un en un número muy 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 grande y perdón que hable de números pero bueno muchos de ellos ya podrían haber estado en casa si hubiera realmente esa disposición esa voluntad real de querer hacer las cosas no dicen que cuando se quiere se puede y pues eh a veces también entre todo esta creación de marco jurídico de demás leyes pues al mismo tiempo como que es una carga es una carga que tenemos que llevar a cuestas también los familiares porque ahora tenemos la obligación también o la necesidad y que pareciera ser una obligación que tener que aprendernos todo este marco jurídico que pues digo hay quienes ni siquiera en su vida tuvieron la oportunidad a veces de leer o conocer estas leyes y de repente también es lo complejo de poder entenderlas entonces pues bueno la pregunta es y yo así lo resumo creo que podremos tener el marco legal más completo el mejor elaborado técnicamente con todos los conocimientos experiencias de quienes buscamos a nuestros desaparecidos con el acompañamiento de expertos como ustedes pero si al final del día el estado los servidores públicos no quieren cumplir con su trabajo este pues no lo no es que no lo van a hacer no lo están haciendo esa es la realidad no lo están haciendo y luego entonces si podemos denunciarles si podemos presentar quejas pero vuelvo a lo mismo entonces es una carga más y más para los familiares entonces pues igual y digo aquí ya sería la pregunta es parte del del problema sistémico consideran ustedes que es parte del sistema del problema sistémico es justo a lo que le apuesta el estado a abrumarnos para que desistamos para que nos cansemos para que nos desesperemos para que dejemos la lucha gracias muchas gracias yo creo que pasamos ya a las respuestas no sé si alguien es de una vez aquí por aquí Blanca ciertamente compañeras el sistema lo que espera es que nos muramos buscando entonces todo este circuito perverso de un disque sistema de justicia y de no procuración de justicia lleva la apuesta a la impunidad y le deja toda la carga desde la búsqueda hasta tener que estar presentando denuncias también contra los funcionarios por no porque al no cumplir su responsabilidad están incurriendo en delitos nosotras que sugerimos que ya tenemos que empezar a ponerles gorro gorro en términos de si tenemos que denunciarlos quizá no nos va a dar la vida para dar seguimiento la denuncia pero tiene que quedar el precedente que quede ahí el registro de que se denunció y que la autoridad tampoco hizo nada nosotros estamos también desde fundem fundem nl proponiendo no que va a ser la salvación pero creemos que se necesita un mecanismo extraordinario de investigación contra la impunidad y un mecanismo internacional porque necesitamos juzgar a estos hijos y hijas como no pasa nada como saben que lo más importante y eso no 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 lo o sea estamos primero es encontrarlos pero para poder encontrarlos y encontrarlas necesitamos también ponerles hasta aquí mínimos que nos permita decir por aquí vamos a seguir buscando y como saben que porque no nos vamos a desgastar en otra queja en otra denuncia pues sigue pasando porque no pasa nada entonces aunque sea para dejar el presidente compañeras porque después lo vamos a poder recuperar no no es desconcentrar la lucha sino es que que quede claro y que en la historia que estos cabrones permitieron y siguen permitiendo la desaparición y gobiernos van y gobiernos vienen y ministerios públicos pasan y pasan y pasan y luego además es el primero con el que te enfrentas pues una parte sí es sistémica la desaparición es intrínseca al sistema de injusticia que vive en nuestro país y desgraciadamente el mundo entonces nosotros sí somos de la idea de que dejemos el presidente señalemos y no es sumarnos a esta demanda y exigencia legítima también de las mujeres en estos momentos contra el feminicidio es no guardar silencio también por la responsabilidad que ellos tienen no y seguimos buscando y en eso va también lo de pedir la información no puede ser que desde el 2011 nos dimos cuenta que se podían rastrear ya las llamadas no entonces como no hacen como no hacen nada y no les hacemos nada ni les decimos la otra vez una compañera le puso una queja a un ministerio público de desaparecidos de FGR y ese mes era el cuate este jovencito no es tan malo pero este se había ganado el MP del mes y ándale que le cae su queja ¿no? y te los tienes que traer en chinga ni modo ¿no? entonces organizadas poniéndole su responsabilidad y no permitiendo que nos dejen morir en el intento y aprendiendo a buscar todas a todos va a ser la única manera una cosa que les sugiero también una cosa que hacemos nosotros con lo de las sábanas de llamar con teléfonos nosotros estamos trabajando con Fundeme y con Fundeme NL lo que llamamos las rutas del crimen para eso es importante juntarnos a platicar a pensar juntas a compartir información en sus colectivos obviamente hay información que es confidencial papá pero hay información que es pública quizás un celular no nos va a dar la ruta porque estos cabrones ya saben que hay que quitárselos y los avientan a la barranco los avientan al río o a la coladera pero si van dejando huella porque es el celular de una de otra de aquella de ta 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 y eso va dejando una señal porque es por donde caminan y por donde avientan los celulares eso son rutas del crimen y las rutas del crimen siempre nos dejan un dato y son rutas para la búsqueda y eso lo hemos aprendido buscando con ustedes muchas gracias blanca y ahora no sé si volga yosef si quieren apuntar que me autodoy la palabra yo nada más en la sábana a mí me gustaría agregar algo a mí me parece que la ley pues también impone una carga muy desmedida y me explico por lo siguiente en el tema de datos conservados todas las compañías guardan la información de esos datos durante dos años y el código hace dos rutas la primera ruta es pedir la autorización al juez que el juez dé la autorización y luego pedirle la información a la compañía y una segunda ruta de casos urgentes donde entra el código nada más habla de secuestro pero los jueces sí han estado admitiendo las desapariciones para esa procedencia en donde se pide primero la información y luego se pide la ratificación ¿cuál es el problema? hemos entrado también a un terreno de una sobre protección de los datos personales ¿cómo puede ser posible que la ley proteja la privacidad en contra del derecho a una adecuada investigación en contra de la persona desaparecida? o sea el juez te tiene que decir que te den la información del desaparecido para localizar al desaparecido a mí me parece bastante absurdo que esté diseñado de esa manera el código a mi parecer lo que tendría que haber ahí sería una reforma pero bueno fuera del tema de la reforma la fiscalía puede solicitar la información y ahí nuevamente hay que hacer una distinción que la voy a explicar porque es un tema a lo mejor muy técnico en lo legal pero para que también se tenga como esa justa dimensión ¿por qué pide la ley que se ratifique? porque esa información cuando la ratifica el juez es información que va a poder ser utilizada dentro del proceso porque es información que ya es legal y en teoría no se violó ningún derecho pero si la fiscalía no pide la ratificación eso no significa que se vaya a caer una investigación porque incluso el código prevé algo que se llama convalidación si no pides la ratificación y nadie reclama la nulidad de esa información esa información que ya quedó dentro de una investigación entonces de pronto es muy absurdo que ministerios públicos y jueces nos lleven hacia un abismo en donde es que déjate ratifico porque si no se va a caer una investigación a ver espérame estoy investigando una desaparición si después quiero utilizar esta información para sancionar a alguien ah bueno pues ahí sí hay que cumplir con mil procesos etcétera pero creo que esa parte es muy importante que de pronto los servidores públicos también se quedan con la idea y justamente todo lo que se ha comentado de que de tanta regulación legal ahora hay que cumplir todas las leyes y si no nos metemos en problemas creo que eso no es necesario y junto con eso hay otra alternativa pero que también es bastante tardada en tema de protección de datos personales hay algo que se llama solicitud de acceso de datos personales y también podemos pedirle a la compañía que a nosotros directamente sin necesidad de un juez nos entregue esa información el problema es que la ley le da 20 días hábiles a las compañías telefónicas para que te entreguen esa información pues es muchísimo tiempo pero aquí lo que tendría que ocurrir es que en todas las denuncias y en todos los reportes lo primero que se tendría que hacer antes que los famosos 50 oficios que mandan es pídeme la sábana de llamadas y analiza esa información comparte esa información con la persona que denunció y con los testigos para empezar para empezar a explotar esa información a mí me llegó a pasar por ejemplo que venía información en la sábana de llamadas telefónicas que se hicieron antes de que ocurriera el evento de la desaparición y ni siquiera se le preguntaba a la víctima si conocía alguno de esos números entonces no agotas sacas esa información pero no la explotas adecuadamente luego hablábamos por ejemplo ahorita de lo de las rutas del crimen yo no tenía ese concepto en mente pero justamente eso si de pronto encuentras una por ejemplo localizas una fosa con varias víctimas en ese lugar a ver pues junta esas carpetas pide sábanas de llamadas en todos y empieza a tratar a trazar esas rutas que pudieron haber seguido esas personas porque a lo mejor esto va a estar relacionado con otras desapariciones con otros homicidios etcétera y entonces empiezas a explotar adecuadamente esa información eso es lo que hace falta la autoridad pero si en el tema de la sábana yo diría siempre exigir que se pida inmediatamente y empezar a obtener esa información algo que creo que va muy relacionado y que pasa mucho por ejemplo en Jalisco se presume mucho que existe el sistema este del C5 que tienen cámaras en diferentes puntos de la ciudad que allá en Jalisco se guarda esa información únicamente 30 días y ya cuando el MP va a pedir la información ah pues ya pasaron los 30 días y ya te perdiste esa información eso no puede ser posible la información que se consume en el momento es información que se tiene que pedir en el momento antes de que se consuma yo es lo que aportaría de esa parte muchas gracias y ahora me parece que Volga no sé si a la distancia si solo si se oye es que me digo doble solo para agregar algunas cosas digo estas son las partes que a mí me parecen muy simpáticas o sea miles de candados para tener sábanas de llamadas y para tener acceso a datos de geolocalizaciones miles miles de candados que eso es para que vean por supuesto que se pueden modificar la normatividad que regula a los particulares que tienen en poder esos datos por supuesto que se puede modificar lo que pasa es que es una trampa les digo nos crean estas leyes especializadas pero las cosas que se tienen que cambiar que son estas que no tendríamos que ponerle protocolo de búsqueda de nada decir los particulares que manejen datos telefónicos datos bancarios datos biométricos están obligados a guardarlos durante 15 años y a entregarlos en 3.5 días cuando el ministerio público se los requiera aquí les digo es un poco la paradoja de la voluntad política y de que les importa no no se puede para este caso no hay sábanas el sistema bancario es infranqueable el facebook no no hay que sacar una orden con un juez en Estados Unidos no fuera para cobrarnos impuestos no porque la UIF tiene acceso la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de hacienda bueno ahora tiene acceso creo que a mí ya ya está a lo que no se imaginan sobre nosotros no o sea ahí sí se acabó el secreto bancario se acabó la privacidad no importa si le debes un centavo a hacienda no ahí sí ahí siempre hay herramientas jurídicas ahí siempre se pueden hacer excepciones entonces esos son el tipo de por eso digo está bien hay que seguir peleando leyes yo no digo que no digo que lo han usado por todo por lo que nosotras y ustedes hemos luchado lo han usado para decir ahí está y ahí tienes tu gueto de atención entonces no le voy a hablar al de allá lo han usado es como lo usan no que dejemos de pelear por leyes porque lo que dice Blanca y también Joseph no hay que dejar de pedir las cosas nunca algún día va a quedar un registro de que se hizo todo leyes protocolos pedí la sábana pedí las cámaras del C5 pedí esto fui al panteón fui a la morgue fui a todos lados agoté todo algún día de verdad todo eso va a servir pero en este tipo de leyes esas son las reformas estructurales que sí necesitamos los particulares son intocables pero además no han entendido como no los ha tocado casi a ellos no entienden que tener una sábana de llamadas en 24 horas es la diferencia entre localizar o no a una persona y que si no la localizamos dentro de esas no lo volvimos a ver en 10 años esos son los tipos de reformas que sí necesitamos dos el tema del espionaje el Pegasus o sea cuánto costó el Pegasus 70 mil pesos por infección ¿no? infectaron a no sé cuántas creo que ya me fui me sigo no sigo no sé ahí te escuchamos infectaron a no sé cuántas personas o sea es una cantidad brutal de dólares que usaron en infecciones de Pegasus que hasta hasta el cardiólogo del presidente para eso si hay dinero ¿no? un montón de dinero para eso si hay tecnología israelí de punta para espiarnos para cuando nos quedan fregar ¿no? tengan con qué nadie sabe cómo se espía nadie sabe a qué datos tienen acceso para eso si hay tecnología y hay fiscalías que tienen un pinche georradar de los noventas que no sirve para lo que nosotros estamos necesitando ¿no? y drones que compran que toman fotos como la que toma uno con un celular que trae pues muy de mala calidad ¿no? entonces esos son el tipo de cosas que nos dicen claro el estado mexicano va a ir y les digo esta trampa es que pidieron una ley de desaparición ahí está pidieron una comisión de búsqueda ahí está la comisión ahí hay hartas fotos de la comisión así es es súper famosa en Twitter y en Facebook la comisión ajá ¿dónde están estas reformas que sí necesitamos? cambiemos esos plazos no solo es desaparición es secuestro es trata son niños y niñas pornografía infantil todo este tema de telefonías datos bancarios datos biométricos yo a mí me interesa mucho que cuide nuestra privacidad pero creo que hay que entender muy bien de ese lado que ese tipo de cosas sí nos demostrarían que sí tienen ganas de verdad de invertirle recursos y de verdad de cambiar los métodos no haciendo protocolo y Blanca por sus respuestas y aquí en el auditorio por las preguntas ahora iremos al segundo bloque de preguntas que será de forma virtual mi compañera Ana las leerá a continuación la primera pregunta es para Blanca y dice los protocolos no sirven por ser improcedentes usted está en contra de ellos cuál sería su propuesta para hacer oídos y ser buscados por los desaparecidos la segunda pregunta de María del Carmen dice existe algún programa de capacitación para los ministerios públicos del país en el marco del género sobre todo por el número de mujeres tan alto que se tiene en el país la Comisión Nacional de Derechos Humanos qué tipo de ayuda brinda a los familiares de las personas desaparecidas el escenario que planteó Blanca es de horror cuando se habla de zonas de exterminio en este contexto López Obrador tiene considerada esta problemática en su plan nacional de desarrollo o bien sólo se parcha la impartición de justicia la tercera pregunta es de igual de María del Carmen pregunta a Blanca si se tiene un lugar en donde están los restos de las osamentas de las personas desaparecidas la autoridad debe de buscar a los familiares ¿por qué no las buscan? ¿falta información o faltan recursos? ¿qué es lo que falta? y finalmente la última pregunta es de Jorge dice debe exigir la solicitud de datos conservados por parte de las autoridades investigadoras en virtud de qué mandato legal únicamente se conservan por 24 meses y es muy lamentable que infinidad de investigaciones nunca se solicitó y ese plazo ya se venció a pesar de que el número se aportó desde la denuncia de los hechos es decir desde el inicio y otra problemática es el adecuado análisis de los datos conservados en virtud de que aportan datos útiles objetivos y científicos para seguir las líneas de investigación y es el caso que quienes analizan esta información tampoco están debidamente capacitados para su análisis muchas gracias Ana y aprovecho este este momento para también recordarles tanto al público aquí en el auditorio como en de forma virtual si nos ayudarían con responder la evaluación que se les ha proporcionado para mejorar los eventos mesas y jornadas muchísimas gracias y ahora no sé quién quiera comenzar si de este lado también gracias a ver los protocolos si hubiera voluntad política y si en verdad el marco jurídico mexicano la constitución era uno constitucional donde se reconoce toda una amplia gama de derechos y con una visión de progresividad de ver más para allá si se quisiera no necesitaríamos los protocolos necesitarías instrumentos muy básicos este de guías orientales orientadoras de principios y no ladrillos de papel y de letras blanco y negro como decía la compañera que no alcanzamos ni a leer ni a entender entonces el fondo es la voluntad real de poder detener esta masacre a nuestros pueblos y la exigencia y derecho a que todos los que no están ahorita regresen a casa entonces cuando el protocolo es un instrumento ágil fácil que te permite que los derechos reconocidos puedan ser vigentes va pero como decía también Volga como la epidemia del protocolitis y como que si eso va a resolver no te duermes ahí con el protocolo y ya se resolvió esa es la crítica a los protocolos por eso la exigencia de voluntad real la voluntad real no se está expresando en lo que se escribe y se publica en el diario oficial de la federación y si vivimos una situación muy terrible sé que no es solamente en el noreste nosotros en el noreste si hay una temporalidad en que si se pueden encontrar fosas clandestinas donde puedes encontrar cuerpos casi completos pero lo que nos ha tocado vivir a nosotras desde ya hace varios años y encontrarnos son campos de exterminio o sea lugares donde exactamente es la desaparición que no quede nada no entonces y eso desgraciadamente ya no solo es en el noreste cuando nosotros empezamos a denunciar 2009-2010 esto desgraciadamente cubrió como una nube negra todo el país una nube de sangre más que negra no entonces si estamos en una situación muy grave no puede ser que un haya más de 10 de 100 mil fragmentos en un estado y es chiquitito y el vecino nuevo león el estado más rico de toda la república que produce la mayor cantidad de producto interno bruto que haya más de 3 mil personas desaparecidas y no sé ya cuántos miles o sea les digo que solo fundé MNL en dos operativos grandes que duraron meses más de 200 mil fragmentos o sea de qué estamos hablando no es y esta no es fantasía no ustedes bien lo saben y las saben todas las organizaciones de familiares que tienen que estar haciendo lo que el estado no hace y que la comisión de búsqueda mientras sigan nada más tomándose fotos y jugando a campaña de publicidad de miren cómo busco y no se apliquen a hacer estrategias en realidad y mover las instituciones del estado no hay para cuándo o sea no vamos a acabar de identificar no vamos porque más y más y más y los únicos que podemos parar somos nosotras sociedad civil no este las familias es que el estado no quiere buscar el cual problema qué problemas hemos identificado nosotros en los cuerpos no identificados en fosas en fosas comunes en Coahuila hay información en las averiguaciones previas poquita pero hay eso te permite hacer hipótesis de investigación para buscar a la familia los cuerpos todos sabemos que hay muchos cuerpos que se han recuperado que traen la credencial traen su cartilla de identificación si son centroamericanos los tatuajes la ropa o sea hay manera de sí encontrar a las familias y no se hace su pretexto de tenemos mucho que hacer a ver quién le toca a la comisión de búsqueda a la fiscalía no a la general no a la del estado no al presidente municipal le toca a usted señora ¿no? o sea volvemos siempre a que le toca a la familia y la familia lo va a hacer claro que sí ¿no? y no es y no se va a dejar de hacer aunque el estado esté delegando su responsabilidad ¿no? pero no lo quieren hacer porque el que el que encuentra ahora sí el que busca y encuentra encuentra en medida que encontremos a más y más y identifiquemos a más más se va a encontrar la cadena de impunidad ¿no? y la responsabilidad del estado entonces por eso no encuentran porque encontrando encontramos su responsabilidad entonces por eso nuestra insistencia dejemos precedente no nos gastemos en la denuncia pero que quede escrito porque es su palabra es su historia es su verdad el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un caso de compañeras de FundemNL acaba de sacar una resolución y dice el Estado mexicano cometió entre otros graves delitos por no la no búsqueda de Roy Rivera cometió tortura contra la mamá y la familia y la tortura la hizo institucionalmente en todo esto que les hicieron hacer y eso quedó escrito en sus oficios que no buscan pero que demuestran su complicidad ¿no? este y tenemos que denunciar y los vamos a encontrar o sea tenemos que encontrar no empezamos ni empezamos derrotadas ni seguimos caminando derrotadas y si hemos encontrado entre todas y todas nos faltan muchísimos más pero hay que reconocer que también hemos encontrado y que tenemos que seguir encontrando muchísimas gracias Blanca y no sé si de este lado Joseph o Volga quien quiera yo únicamente respecto al cuestionamiento que hacían nuevamente de la sábana de llamadas es la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión la que establece que únicamente se debe de guardar 24 meses pero este pues ahí el tema es o sea tienes dos años y en dos años no puedes pedir esa información es completamente absurdo o sea la ley te podría dar 50 años y seguramente ni en 50 años los pedirían entonces yo creo que que ahí el tema más que que un tema legal pues es lo que hemos venido comentando un tema de voluntad en el tema del análisis sí creo que debe de haber una mucho mayor capacitación tanto policías investigadores tanto personal de la comisión de búsqueda como los propios ministerios públicos para que sepan interpretar una sábana de llamadas y que sepan explotarla sin embargo el no saber lo más básico pues también deja mucho que desear o sea ya que un ministerio público ni siquiera pueda poner una coordenada geográfica en google maps y de ahí sacar una ubicación pues ya es completamente absurdo que ni eso que ni eso se pueda hacer entonces lo más básico lo deberían de saber y a lo mejor si no todos pueden tener un conocimiento especializado en el tema del análisis pues por lo menos tener uno o dos servidores públicos que sepan explotar adecuadamente y que los demás por lo menos sepan interpretarla en términos básicos de hecho yo creo si no me equivoco aquí en la Ibero está la licenciatura en inteligencia si no me equivoco no sé si es en la Ciudad de México pero o sea ese tipo de materias deberían de tener a los policías y que no las tengan pues si habla mucho de que pues ya no solamente en casos de desapariciones sino que ningún otro pues van a saber explotar adecuadamente esta información yo es lo que muchas gracias y ahora volga ya para cerrar van a decir que yo estoy medio loca porque cambio así de postura cada rato no es la misma o sea lo único que quisiera decir está bien usemos como todas las instituciones que se han creado son nuestras instituciones se pagan con impuestos ¿no? y y están sangre, sudor y lágrimas de muchas personas para la creación de esas instituciones hay que usarlas hay que reconocer los avances los procesos que hay detrás de eso la comisión no nació por generación espontánea ¿no? es lucha de un montón de gente que lleva un montón al de años este muchas quienes ya no alcanzaron a verla hay que hay que ver eso hay que usarlas hay que seguirles exigiendo aquí lo que pasa es un poco lo que hablamos mucho hoy de las voluntades ¿no? lo que es un es un lugar común yo lo sé pero lo que se necesita es una respuesta de estado o sea cuando tienes toda esta diáspora de cositas aquí la fiscalía esta chiquita esta la comisión la otra comisión o sea se necesita una respuesta de estado esto tiene que venir de arriba ¿no? donde tiene que haber voluntad no para hacer leyes no para crear instituciones una para dar dinero porque sin dinero no es nada y dos para decir se me articulan ¿no? así como les digo como para los impuestos o sea para los impuestos si se llevan la fiscalía bueno a veces se pelean pero si se llevan la fiscalía con hacienda y se llevan con este y se llevan con los bancos y ahí todo funciona perfecto ahí todo ¿no? para la obra pública igual ¿no? todo funciona aquí este pone dinero este hace esto todo funciona eso es lo que se necesita una respuesta de estado que alguien diga se sientan cada quien hace su tramo cada quien hace esto y quiero resultados en mi escritorio eso es lo que sí hace hace cambios porque si no dejan esto nos dejan dialogando con la CNB también lo que pasa es que hay instituciones y esa es otra trampa las instituciones no tienen poder se crean instituciones pero son instituciones periféricas todas dentro de la subsecretaría de derechos humanos que ahora digo a nivel federal ¿no? y pasa mucho se replica en los estados las subsecretarías o los equivalentes ya se convirtieron una en una diáspora y dos en donde está todo lo que nadie más quiere atender ahí les echan ponles todo lo que nadie más con lo que no sabemos qué hacer ahí ponlo no tienen poder son instituciones sin poder entonces sin dinero sin voluntad y sin poder pues eso es lo que sigue hay que darles dinero voluntad y poder ahí la dejaría muchas gracias Volga y pues para ir cerrando no sé si aquí en el auditorio tengan otras preguntas para un último bloque y si no iríamos concluyendo si gustan levantar la mano y les pasarían el micrófono creo que creo que ya no pues entonces yo creo que vamos concluyendo para cerrar me gustaría primero darles un reconocimiento a nuestras y nuestro ponente les tenemos aquí de forma escrita un reconocimiento leería el primero que es en reconocimiento a la licenciada Blanca Martínez Bustos por su valiosa participación como ponente de la mesa dos avances desafíos locales en la implementación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas realizada en el marco de la jornada distintas miradas horizonte en común avances retos y desafíos sobre la desaparición de personas que se llevó a cabo el 13 de agosto de 2020 muchísimas gracias Blanca pediría un aplauso para nuestra ponente y por supuesto otro aplauso también para Joseph Irwin Olid que también aquí participó con nosotros y a Volga desde la distancia también un aplauso para él y para ella muchísimas gracias y sobre todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los familiares que se encuentran aquí con nosotros en el auditorio y también a la distancia de manera virtual y sobre todo también en el plantón afuera del congreso que siguen exigiendo la discusión aprobación y también la participación de familiares en esta discusión en este proceso legislativo en el congreso del estado de Puebla muchísimas gracias y les invitamos también al a las siguientes mesas de esta jornada los días viernes a las 11 de la mañana un aplauso para todas y todos aquí presentes gracias hasta luego gracias 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 Gracias.